¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Dos Enganches. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente los va a enganchar. ¿Y mucho? ¿Por qué? Porque vamos a hablar del corazón. Del corazón triste, apagado, maltratado en algunas ocasiones. Y para hablar de ello vamos a hablar con Eugenia Fugiani, quien es la directora ejecutiva de la consultora IAP, que lleva adelante la campaña Ponete el corazón de la Fundación Favalor. Y cuando uno dice Fundación Favaloro, se le encienden todas las luces y el respeto hacia esta fundación, hacia esta entidad. Eugenia, ¿cómo te va? Hola Fabián, un gusto. Muchas gracias. Qué alegría. Bueno, vamos a hablar un poquito del corazón. Pero primero, ustedes están haciendo una campaña. ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña es una campaña de concientización sobre la salud cardiovascular y también un cambio de mirada. El corazón involucra muchas cosas, no solo la salud. Entonces, como decía el doctor Favaloro, estamos buscando que nos volvamos un poco más honestos, responsables y solidarios. Una gran frase de él, donde pretendemos que empecemos a hablar del corazón. Justo hoy te comentaba, antes de empezar la nota, esto de que vamos entregando un pin insignia que tenemos, es un corazón anatómico, y la gente cuando lo recibe, muchos dicen ¡Uy, qué bueno, ahora tengo corazón! Y en realidad no es que no está, sino que nos olvidamos que está ahí. Entonces, un poco esta propuesta de concientización tiene que ver con eso, ¿no? Y ustedes están vinculando el corazón en esta campaña con el deporte. Sí, por medio del arte y el deporte lo que hacemos es generar campañas de visibilización para que podamos llegar a mucha más gente. Y aparte, el arte y el deporte es el lugar donde nos encuentra la pasión, ¿no? Es un lugar donde nos une y el corazón está muy presente. Con lo cual, ese es el espacio que buscamos. Vos decías recién, el corazón no lo vemos. Y yo te decía también que los maltratamos. Digo, ¿hay una estadística sobre las personas que mueren por problemas coronarios que por ahí nunca supieron que tenían algún problema cardiovascular? Mirá, las afecciones cardíacas son la primera causa de muerte en todo el mundo. ¿En serio? Sí. Así que esa es la primera estadística que no deberíamos olvidar para empezar a hablar del corazón, ¿no? Ahora, es la primera causa de muerte, digamos, detrás de cuáles, por ejemplo. De todas. La primera es esta. ¿Primera? ¿Lejos? ¿Cómodo? Sí. Cómoda la primera. Ah, la pucha. Y es una estadística de salud mundial, ¿sí? No es algo que hayamos... no es sectorizado, digo. En el mundo, las personas se mueren por afecciones cardíacas. Diferente, pero bueno. Decime una cosa, nos morimos por afecciones cardíacas. Bien. ¿Pero por qué? ¿Porque vivimos mal o porque no tratamos el corazón como debemos de tratar? Bien. Ahí está el punto, entonces. Qué buena pregunta, Mario. Son varias... sí, total. Son varias las... son muchas las variables que llevan a esta causa de muerte. Entonces, dentro de este proyecto, que lo hicimos llamar Ponete el Corazón, estamos invitando a que nos empecemos a preguntar cuáles son esas variables que nos afectan, ¿no? Bueno, porque así por arriba te puedo empezar a hablar de la alimentación, te puedo empezar a hablar de cómo nos relacionamos entre nosotros. No, es que no es muy por arriba, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Te puedo empezar a hablar del ambiente. Claro, claro, claro. Cómo se relaciona la salud con las cuestiones climáticas, el cambio climático. Te puedo hablar de un montón de temas que nos llevan a esta cifra, que me parece que no es un dato menor y que deberíamos poner en algún lugar donde todos hablemos, ¿no? A mí me da la impresión que el estrés nos mató a todos. Porque antes quizás... a ver, las muertes por el corazón, temas cardiovasculares, ¿se mantuvo o subió, digamos? Para que siga siendo la primera causa de muerte en todo el mundo, claramente, sí. Pero con la aparición de estas enfermedades, ¿viste? El estrés, lo que uno vive, la vida. Sí, sí, la vida misma. Por eso cuando empezamos a hablar te dije que no solo tenía que ver con una cuestión de salud, sino también con una cuestión de encontrar el corazón y verlo, reconocerlo, saber que está ahí, está ahí y empezar a hablar con el corazón y desde el corazón. Nos tenemos que empezar a tratar un poco mejor. No solo nosotros mismos, sino entre todos, ¿no? Creo que... Yo mismo, claro. Cambio de mirada, la propuesta. Y por ejemplo, vos ves algunas personas que fueron saludables en vida, jóvenes, por cierto, y jugando al fútbol, sí al muerto. Y vos decís, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Bien, son todas estas variables. Y justo vos mencionás el fútbol y una campaña que hicimos hace poco, estuvimos presentes en la Copa América, invitando a la gente a ponerse el corazón y hablar del corazón. Hicimos una fusión con Conmebol, porque ellos preocupados por estos casos de muerte súbita que se ve en el deporte y en los deportistas de alto rendimiento. Exacto, exacto. Bueno, es un poco esto. Empecemos a mejorar los recursos que le damos a todas estas personas que trabajan bajo esta presión para reconocer si tienen problemas cardíacos y en el caso de que los tengan, que los puedan tratar a tiempo, ¿no? Y para visibilizarlos, está bien. Sin dudas, sin dudas. Exactamente. ¿Y qué te dice la gente? Digo, cuando vos haces esta campaña, te pones esto, ¿qué te dice la gente? ¿Le lleva la punta al corazón o no le lleva la punta? Y la recepción de la campaña es siempre positiva. No hay otra mirada. Digo, a todo el mundo le gusta recibir un corazón o acordarse de su corazón o conmoverse por algo a donde los traslada el corazón, ¿no? Entonces, siempre que estamos con el tema del pin o con algunas de las cosas que vamos generando, la gente lo recibe con mucho amor y con ganas de acompañarlo y hacen la decisión y lo replican. Cada vez somos más. Es una gran red que se va formando y esta red, desde el corazón, va a ser muy difícil de romper. Con lo cual, el objetivo se está cumpliendo y es pura satisfacción. Yo creo que nadie se puede negar a ponerse un pin y a fomentar esta campaña, ¿no? Y entender que lo estamos haciendo para nosotros también acordarnos, ¿no? Y para poder hacernos los chequeos que nos tenemos que hacer a tiempo y para poder detectar si alguien está con algún inconveniente, si estamos hablando de alguna causa que tenga que ver con el corazón y si alguien tiene algún problema, volvernos quizás un poco más solidarios, ¿no? Yo creo que este cambio de mirada, vuelvo a insistir, donde priorizamos la humanidad, tiene que empezar a trabajarse y nosotros mismos lo tenemos que hacer. Es así. Vos sabés, Eugenia, no me conocés, yo soy malo, soy malo, muy malo. Y hago una pregunta, siempre hago una pregunta que no la saben los demás o que no me la pueden contestar. Y yo porque soy malo te voy a hacer esta pregunta que creo no la vas a saber. ¿Por qué el corazón siempre se lo vincula con el amor? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Habrá que googlearlo? Mirá, si es una pregunta que tiene que tener una explicación científica, creo que no soy la persona a la que se la tenés que preguntar, ¿no? Exactamente. Pero si querés algo más holístico, te dije que soy malo. Te puedo decir desde mi mirada que todo lo que sentimos pasa por ahí, entonces quizás tendríamos que empezar a pensar un poco más con el corazón, ¿no? Muy bien, Díez, felicitado. Eugenia. Y así vamos a hacer que el amor se replique y estemos mucho más conscientes en este mundo y en esta vida que es tan linda. Exactamente, exactamente. A ponerse el corazón, entonces. Te mando un beso grande y gracias por todo. Bueno, mil gracias por este espacio, un beso enorme a todos. Chau, chau. Hasta pronto. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.